Hola, bienvenidas, bienvenidas a su canal. El día de hoy, como vieron su título, vamos a estar realizando lo que es nuestro trazo de vestido. Es un vestido súper sencillo, súper básico, ya que lleva su pinza de costado, su pinza de cintura y estos vestiditos nos sacan, la verdad, que muchísimo de apuro con una telita bonita, con terminaciones bonitas. Nos queda un buen vestido para una cenita, para una fiestecita, para una comidita, nos saca mucho de apuro. Les dejo las medidas a tomar para las que vamos iniciando. Recuerden que ya está la toma de medidas. Les dejo la lista que... Hay veces nos enredamos, recuerden que el vestido se compone con la blusa y con la falda y ocupamos las medidas de la blusa y la falda. Vamos a empezar a realizar nuestro trazo. Les dejo la lista de medidas y los materiales. Voy a empezar a hacer por partes para no confundirlas también. Voy a empezar con... Recuerden que el vestido se compone por el trazo de la blusa y el trazo de la falda. Ya nosotros teniendo dominado lo que es el trazo básico de blusa y el trazo básico de falda, podemos hacer lo que es el vestido, un vestido sencillo también. Hay que empezar, recuerden, por las cosas básicas, sencillas. Ya después nos vamos complicando un poquito para poderlo entender mucho mejor. Ya cosas más complicaditas. Bueno, recordando siempre escuadrar su papel por ambos lados. Yo estoy trabajando en hojas normales, hojas blancas, y pues ya vienen bien cortadas. Yo no voy a escuadrar el papel. Recuerden dejar 5 centímetros o más para cuando ustedes escuadren su papel. Empezaremos con la mitad de ancho de espalda. Y lo largo hasta... Lo voy a manejar hasta la cintura. Espero se alcance a ver ahí con mi lápiz. Y lo largo hasta la cintura. Sí, escuadrando solamente, haciendo unas líneas para ya después reafirmarlas al momento que vamos avanzando con lo que es el trazo. Sí, aquí vamos a escuadrar también, sin medidas, sin nada. Recordando el escote, profundidad 8 centímetros y hacia la... Dependiendo cómo hagan su trazo. Yo, la verdad, aún no me acostumbro a hacer mi trazo, pero de derecha a izquierda. Siempre lo empiezo de izquierda a derecha. 7 centímetros. Recuerden, estoy trabajando yo en tamaño pequeñito para que ustedes lo alcancen a apreciar. Pero ustedes van a tomar sus medidas reales. En el hombro bajamos 3 centímetros y unimos a lo que es el escote. Sí. Para la sisa, vamos a dividir nuestro largo, largo de nuestro rectángulo. Lo largo lo dividimos a la mitad para sacar lo que es la sisa. Y recuerden, la siguiente línea de lo que va del contorno busto va a ser la diferencia del trase delantero al trasero. En mi caso son 3 centímetros. Vamos a bajarlo. De esta forma. Y vamos a escuadrar también a lo que es nuestro contorno de nuestro busto. Sí. Y lo vamos a unir. Recuerden que esta línea la vamos a dividir a la mitad. Aquí ya vamos a reafirmar lo que es la línea. Esta línea la vamos a dividir a la mitad. Y vamos a meter entre 1 y 1.5 para lo que es nuestra sisa. Y la vamos a unir con nuestra regla francesa. Vamos a unir de esta forma. Vamos a ver. Yo aún sigo batallando con lo que es mis medidas de... De esta forma. Recuerden aquí vamos a dejar como un centímetro para que no nos vaya a quedar en pico aquí. Y vamos a afinar lo que son nuestras curvas. De esta forma recuerden el largo total de nuestra blusa hasta la cintura. Y escuadramos aquí en esta línea. Esta línea yo me equivoqué y la puse arriba. Como estoy trabajando escala. Recuerden el largo de su rectángulo va a ser hasta la cintura. Y recuerden que estamos trabajando a... Estoy haciendo primero la blusa y vamos a ir aumentando para lo que es... Lo que se ocupa para el vestido que son las medidas de la falda. Aquí contorno cintura. Más la pinza. Sí. Y vamos a unir con el costado. Pero antes vamos a... En lo que es la línea de busto vamos a poner la separación de busto. Recuerden que esta línea, la segunda línea, sale de la diferencia de nuestro trazo básico trasero a nuestro delantero. En mi caso son 3 centímetros. Y ahí vamos a realizar lo que es la pinza de costado. La pinza de costado y vamos a cerrar nuestra línea. Vamos a cerrar nuestra línea de costado. Vamos a bajar los 3 centímetros para hacer lo que es la pinza. Y vamos a hacer... Recuerden, la pinza esta puede llegar a medir 10, 12 centímetros sin deformar nuestro trazo. Recuerden que también, para no deformarla, hay también métodos para que nuestra pinza quede de 5 centímetros. Esos después se los voy a ir diciendo para ajustar nuestro costado. La pinza, cuando sale grande, es porque hay demasiado busto. Si se fijan, aquí ya nosotros tenemos lo que es nuestro trazo de blusa. Para realizar nuestro vestido vamos a agregar lo que es nuestro contorno cadera. En mi caso son 18 centímetros. Nuestro contorno cadera vamos a escuadrar. Vamos a bajar la altura cadera y vamos a agregar el contorno de nuestra cadera. Y lo vamos a unir a nuestra línea de cintura con nuestra regla curva. De esta forma, recuerden siempre, siempre afinar lo que son las curvas. Yo aquí en mi caso, para que salga completo en mi hoja. Si se fijan, yo voy a agregar, recuerden medir desde el hombro hasta el largo deseado. Yo aquí por cuestiones de espacio, yo lo voy a hacer, le voy a agregar a la falda nada más 20 centímetros. Recuerden que su largo lo van a considerar desde el hombro. Y así no me cabe. Aquí es una falda básica, se puede decir. Si yo quiero hacer mi vestido un poquito más amplio, tipo A, voy a, recuerden, el trazo básico de falda ya está. Ya les agregué ahí 3, 4 faldas en ese mismo trazo. Y por ejemplo aquí en el vestido, les repito, podemos agregar 4, 6, 8 centímetros y unirlo a la cadera. Y ya hacemos 3, 4 vestidos más. Igual vamos a subir aquí y lo vamos a unir con nuestra regla. De esta forma. Igual si lo quieren tubito, podemos meter 4, 5 centímetros. Y unirlo aquí a lo que es nuestra línea de cadera. De esta forma. Y ya tenemos otro vestido más. Sí, y vamos a también a aumentar aquí. Y ya tenemos un vestidito. Y si se fijan, ya tenemos lo que es nuestro trazo básico para un vestido muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo. De esta forma. Yo aquí me adelanté y corté los trazos. La espalda recuerde para sí, el delantero va así. Nosotros para confirmar que nuestro vestido esté correcto, cerraremos nuestra pinza. Sí, y vamos a checar que nuestro trazo nos case perfectamente los costados. Si se fijan, queda perfectamente con el de la espalda. Al igual, nuestro hombro. Sí, nos queda perfectamente bien. La cadera, los bajos, nos queda perfectamente. Y ya tenemos un trazo para hacer nuestro primer vestido. Muy, muy básico. Recuerden que a partir de los trazos básicos se pueden hacer varias transformaciones. Espero les... Siempre, siempre se me olvida cerrar lo que es la pinza. Ya cuando estoy cortando en mi tela, me doy cuenta que no cerré la pinza. Aquí vamos a bajar lo que es la pinza. Recuerden, la pinza del delantero es entre 10, 12 centímetros y el trasero de 12 a 14 centímetros para el de la espalda. Y la unimos. De esta forma y quedan ya nuestras pinzas de cintura y nuestra pinza de costado. De esta forma. Nuestros brazos, espalda, delantero y así se ven ya cortados. Con nuestras pinzas, la ciza, la pinza de costado, la pinza de cintura. Y los dos. Esta espalda y delantero. Les haya gustado este video y les haya servido. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!